Estamos con Camila Dado. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Romy, buen día. Buen día. Yo lo veo a Mariano y me causó mucha gracia la anécdota de que los vecinos dicen ¡Uy, mira este pibe! ¿Te acordás? Atendía un local de comidas rápidas y ahora tiene una empresa de millones de dólares. Sí, la verdad que es impresionante, es una gran historia de superación. Como vos lo decías, Mariano Longo empezó viviendo acá en la Argentina, trabajaba en una cadena de comidas rápidas en la parte de limpiezas y un día decidió cambiar su futuro. Dijo, bueno, quiero hacer otra cosa, quiero empezar a estudiar. Estudió inglés, se fue a Inglaterra y hoy tiene una empresa avaluada en 250 millones de dólares. ¡Guau! ¡Guau! ¡Impresionante! Así que bueno, un gran éxito lo que tiene, lo que hizo. Así que vamos a conocer un poquito más. Mariano, bienvenido. Chicas, ¿cómo están? Buenos días para todos. ¿Cómo va? Y sos muy joven, porque con todo lo que dijo Camila, bueno, a ver. Sí, está bastante resumido eso, pero tengo 42, gracias. Sos un nene. Tenemos que hacer un mini resumen. Pero bueno, contanos primero de qué va la empresa y cómo la formaste. La empresa se forma en Inglaterra en el año 2013. Es una distribuidora de repuestos de motores para aviones comerciales. Fue algo que yo empecé a trabajar cuando me mudé para Inglaterra. No soy ingeniero, yo trabajé en ventas toda mi vida, tanto en Argentina como después en UCA cuando me mudé para ahí. Y bueno, empezó porque yo tenía experiencia, trabajé para dos empresas, dos años para cada una. Para cada una eran cuatro años. Y ahí decidí a emprender. Tuve una pequeña discusión con el dueño de la última empresa, un genio, pero bueno, en ventas todos sabemos que sos Dios hasta que te tienen que pagar. Y bueno, y eso pasa en todos lados. Así que ese fue el motivo por el cual yo dije, bueno, estoy trabajando bien, tengo mi cartera de clientes asegurada. ¿Por qué no? Y en eso hay una diferencia. Inglaterra es un país que a uno le da la tranquilidad que se puede, ¿no? Uno se educa para ser emprendedor. Bueno, pero este es el final de la historia. Que tenés tu propia empresa, impresionante, que te va súper bien. Pero Mariano, ¿por qué te fuiste? Y estuve leyendo que te fuiste nada, con 5 mil dólares. Me fui, siempre me gustó viajar, muchísimo, muchísimo. Me fui con 30 años, yo voy de vacaciones en realidad a Inglaterra dos semanas. En el 2009 yo trabajaba para BIC, la empresa de lapiceras, de baterías, en Tama Zipanamericana. Y me fui, nada, de vacaciones. Es muy gracioso esa foto que están pasando ahí, perdón, pido disculpas por eso. Es la única foto que tengo de cuando empecé con Anosel. Y ahí pueden ver mi computadora con un plástico tapándome el sol porque no podía ver lo que estaba escribiendo. Que eras lo único que tenías para empezar. Era lo único, era lo único. Lo que pasa es que no me quiero saltar, perdón, porque ustedes me preguntan y yo me salto. Vale, dale, dale. Disculpen, es mi error. Y bueno, me voy de vacaciones dos semanas. Llego a Inglaterra, mi viejo era italiano, con lo cual pasaporte italiano. Me voy de vacaciones y me encuentro con algo que yo no me imaginaba que me iba a encontrar. Porque durante 30 años me habían contado otras cosas sobre Inglaterra. Más que nada sobre el clima, la gente, la comida. Que sí, obviamente el clima no es el mejor. No tienen el clima de Argentina. No tienen la comida de Argentina. Pero tienen muchísimas cosas que nosotros lamentablemente todavía no tenemos. Y en ese viaje me encontré en un lugar donde yo creí que podía llegar a crecer. Mi carrera profesional venía bastante bien, como les conté. Yo trabajé para Sancor, trabajé para Vic, trabajé para empresas grandes y siempre me gustó. Cambié 16 veces de trabajo en mi vida. Yo creo que el cambiar a uno lo agiliza mentalmente y te da la posibilidad de ascender tanto en lo económico como en lo profesional. Y bueno, después de esas dos semanas me volví y estaba, como saben, en Vic. Renuncié y a los tres meses me pagué a una escuela para estudiar inglés allá porque no podía hablar nada. Yo me había agresado en la UADE, pero mis compañeros eran todos profesores. Así que me habían ayudado bastante con el idioma. Y me fui para allá a estudiar. Me pasé tres meses estudiando, seis horas todos los días. Mientras otros chicos de otras regiones estaban en lo suyo. Yo estudiaba inglés, inglés, inglés. Obviamente todo esto no existía. Estamos hablando del 2009. Mandaba un mail a mis viejos una vez por semana para intentar no hablar castellano. Y es eso, ¿no? Es tener la idea fija en la cabeza y lucharla. Y bueno, después de ahí les cuento. Después ahí conseguí trabajo por suerte. Empecé a trabajar en aviación con suerte porque yo realmente no soy ingeniero. Con lo cual me llamaron porque les gustó el perfil. Mariano. Y bueno, ahí como les dije, sí. Contanos, acá en Argentina, ¿crees que hubieses podido hacer lo mismo o lo lograste porque estabas en otro país y las condiciones se dieron un poquito más fácil? No, a ver, lo mismo no hubiese podido porque es otro presente, es otro ambiente, es otra gente, es distinto. No sé si me hubiera ido mejor o peor. Pero la realidad es que estoy seguro que me hubiese costado muchísimo más. Eso estoy seguro por la idiosincrasia nuestra, como somos, ¿no? Que a veces se mata al que trata de crecer y de tener ideas. Que al final uno puede tener todo el dinero del mundo, pero la que manda es la cabeza. Esto es nuestro asset más importante. Por eso a veces, ustedes disculpenme el otro día, salió una nota en un diario muy importante argentina y hacen referencia a eso, al dinero. Y en realidad es un error. Porque yo soy lo que soy por lo que pienso, no por lo que tengo. El dinero hoy está y mañana, si la gente deja de volar mañana, la empresa cierra. Y yo me quedo con esto nada más. ¿Y cómo te fue en este último tiempo, año y medio, con el tema de la pandemia, no? Y bueno, difícil, difícil. Tenemos la suerte de que no somos una empresa muy grande, ¿no? Porque en esto sí que ser chico es una ventaja. Nosotros tenemos, si bien tenemos cinco oficinas, Estados Unidos, en Inglaterra, en Portugal, en Malta y en Hong Kong. ¿Ahora no? Próximamente. No, todavía no. Próximamente. Todavía no. Próximamente. Próxima apertura. Pero seguimos siendo 30 empleados. La estructura es la misma que yo hacía solo, porque yo fui... Aeroset fue Mariano Longo por dos años, más allá que mis aerolíneas pensaban que éramos 300, ¿no? Porque ahí está el tema también. Hacerles creer otra cosa. Sin mentir, hacerles creer otra cosa. Y bueno, cuando yo ya vi que esto venía en serio, ahí fue cuando nos empezamos a abrir. Todo ese proceso de aprendizaje, de tomar nuevos conceptos, imagínense, yo era vendedor y de repente tuve que empezar a aprender sobre reglas internacionales de importación. O sea, no, no, no. Entonces, cuando pienso en la flexibilidad y la velocidad con la cual yo aprendí, no era por mí, sino por la facilidad que yo tenía de obtener la información. Yo creo que eso en Argentina hubiese sido imposible. Por lo menos esa facilidad, ¿no? Lo bueno es que fuiste afrontando varios cambios a lo largo de tu vida, desde irte a un país nuevo, aprender otro idioma, a estar en una empresa que quizás no tenía nada que ver con lo que venías haciendo, ¿no? El continuo cambio en tu vida. Sí, es la aventura, lo que yo digo siempre. Ustedes saben que mi canal principal de comunicación con la gente es mi Instagram, que es mlongo.k, mlongo.k, y yo por ahí, todo, ¿no? Hinchas de Racing, de River de Boca e Independiente, de San Lorenzo, de Quimpenza, que ustedes saben que estamos en sponsor. Bueno, bueno. Ese es un tema para acá. Me imagino que esas cosas allá no hay. Un equipo como Racing y esta cosa de los domingos, irte a la casa de los amigos a ver fútbol. No, yo creo que lo que no hay en el mundo es un loco que traiga su marca internacional al club que ama, sabiendo que no va a vender ni un tornillo más, simplemente por amor. Eso no hay. Eso estoy orgulloso. Pero, no, el fútbol en Argentina se vive distinto. Pero, como les decía, esto que estamos hablando ahora trasciende a Racing. Esto trasciende a Rosette. Porque si yo les cuento los mensajes que recibo desde la gente, a veces me emociona, pero de verdad, no lo estoy diciendo para quedar bien. A veces me siento que me quiero poner a llorar porque me cuentan las historias y yo doy lo mejor de mí para que ellos puedan, no copiar, porque somos todos distintos, pero saber que hay una posibilidad, que hay siempre una opción. Yo ayer escuché algo que es muy interesante, que dicen que uno no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí tiene la culpa de morir pobre. Esto principalmente para los emprendedores, obviamente en un país como Argentina, donde hay muchísima pobreza, suena un poco cruel. Pero es más que nada para que uno entienda que en definitiva todo depende de nosotros, en la posición que estemos. Eso no quita que dejemos de luchar y soñar, y no solo soñar, sino activar para intentar conseguir todos esos objetivos que nos hacen felices internamente. La verdad que Mariano, es genial lo que decís, todos nos podemos aplicar esos consejos a nuestras vidas, así que buenísimo, qué bueno que te estés yendo tan bien, todo lo mejor y que sigan los éxitos. Perfecto. Bueno, mil gracias por el interés. Le mando y nos salió. Chau, chau. Nos vemos. Y si le va mal, que no le va a ir mal, tiene que ser coach. Porque la verdad que la tiene clarísima, tiene un poder de convencimiento, de llegar a la gente. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias Mariano. Ahí está en Inglaterra, que lo vamos a ir a visitar. Totalmente. Impresionante. Por eso trabajaba en ventas, me parece. Muy bueno convenciendo y persuadiendo. Tremendo, tremendo. Gracias Camila.